Vía teléfono tenemos a el doctor Omar Videa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hay muchas preguntas sobre este tema del pilotaje para los alumnos de las escuelas bilingües que comienza este próximo 1 de octubre en la zona norte del país. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Jackie, a su inmenso en la audiencia de los noticieros hoy mismo. Considero yo que habría que hacer la valoración en este momento si es oportuno tomar una decisión de realizar un pilotaje en una población que sabemos que el guardar medidas de bioseguridad es mucho más compleja que en personas adultas. En vista que el departamento de Cortés es el departamento con el mayor número de casos y donde la tendencia aún no desciende, lo que se ha descendido es el diagnóstico del COVID-19 en este departamento como en el resto del país, pero no podemos efectuar, considero yo en este momento un ejercicio de ese tipo, considerando que los casos continúan en ascenso, pese a la necesidad que existe de reincorporarse de manera presencial a las actividades, incluidas las educativas, pero en este momento lo consideramos de riesgo. Sí, realmente, cuéntenos, ¿cuáles son las medidas que deberían de tomar los padres de familia? Sí, bueno, con las medidas, la principal es la adopción en todo momento del uso de la mascarilla. El detalle está de que los infantes, los niños difícilmente van a poder estar todo el tiempo con la mascarilla puesta. Consideramos que la población ya en edad escolar ya puede portar la mascarilla. Estamos hablando de los dos años en adelante que se pueden portar una mascarilla. El detalle está de que, por ejemplo, no pueden indicársele o tomar alimentos en grupos. Ese es el principal factor que yo estoy evaluando. Porque ellos no pueden tomar una merienda y hacerlo de manera colectiva como se hacía antes. De hecho, tiene que haber un distanciamiento de más de dos metros cuando usted se retira la mascarilla. El distanciamiento de dos metros se da y es la recomendación cuando están portando la mascarilla. Pero si se retira la mascarilla, el distanciamiento debe ser aún mayor. En promedio, unos cuatro metros en relación al riesgo que existe al momento de consumir los alimentos. De ser posible, la población infantil debería tener un menor número de horas presenciales. Parte de las recomendaciones. No se pueden extender ya horarios de seis o un tiempo mayor de clases. Eso debería de ser periodos de tres horas máximo de manera presencial. Segundo lugar, evitar que ellos consuman alimentos fuera de su hogar. Y en tercer lugar, lógicamente también el distanciamiento físico que debe de existir en las aulas. Aulas que deberían de estar ventiladas. tratar de utilizar lo menos posible el aire acondicionado. Ya que sabemos que el virus se puede reciclar y propagarse con mayor facilidad y germinarse con mayor facilidad. Entonces, parte de las recomendaciones son áreas ventiladas con un número de niños recibiendo en estas aulas que dependerá de las dimensiones. haya un distanciamiento físico de dos metros al menos. Y con el portar la mascarilla en todo momento, lógicamente, el gel de mano debe de ser prácticamente una medida que con frecuencia se debe de estar aplicándole a los niños. Ya sea por los cuidadores que están apoyando a los docentes en el departimiento de las clases. Doctor, imagino, bueno, y como lo ha dicho la gente de educación, solo van a ser dos horas y van a tener a un grupo de alumnos educándolos a distancia y a los otros presencial. Me imagino que van a intercalarlos entre una semana y otra. Esa podría ser una alternativa porque sabemos que en Honduras no tenemos la infraestructura necesaria para poder impartir clases a distancia y clases en línea porque no toda la gente tiene el dinero para poder hacerlo. Sí, efectivamente, es correcto. No se debe de someter a una masa poblacional de estudiantes que vayan al mismo tiempo porque usted tiene que reducir el número de alumnos dentro de las instalaciones. Y otro hecho importante también es poder practicar pruebas, pruebas diagnósticas, pruebas de tamizaje en los niños. Es muy importante porque tenemos que considerar también que hay una población infantil que ronda aproximadamente cerca del 10% del total de los casos de COVID-19. O sea que sí hay un porcentaje a considerar de infantes que están en edades escolares donde ya han sido infectados por el COVID-19 y donde tienen mucho menor riesgo. Pensaría que esas pruebas también se deberían de realizar esos pilotajes con niños que ya hayan tenido la enfermedad. Y a estar realizando monitoreos a través de pruebas, de testeos, que pudiesen ser cada día. Recuerde, la exposición va a incrementarse en la medida que se sale de casa. Si estos infantes tienen alguna comorbilidad que es bien importante, acordémonos que la tasa de letalidad en los niños menores de 5 años por COVID-19 es del 4% en Honduras. Entonces, estuvo relacionado con padecimientos crónicos de los niños. Es algo que se debe de contemplar también. No se puede exponer a una población infantil que tengan algunas condicionantes como la diabetes infantil, la diabetes tipo 1 o las enfermedades respiratorias como el asma bronquial, que es muy frecuente en la población infantil. Doctor, ya la última pregunta, porque sí hay muchas dudas sobre esto que han anunciado ya las autoridades. En un día en donde el doctor Carlos Humaña por la mañana nos decía que usted nos lo acaba de informar también que en la zona norte había bastante casos de pequeños que tenían COVID-19. ¿Cómo van a comer? Porque usted me dice que los niños tienen que estar en todo momento con su mascarilla. ¿Cómo van a comer estos pequeñines en las escuelas? Tendrá que haber un área para la alimentación de estos niños con un distanciamiento que, como les repito, debe de estar por lo menos a cuatro metros de distancia de un niño a otro. En mi caso personal le voy a comentar y le voy a dar este comentario a título personal. Yo en ningún momento sometería a ninguna de mis hijos que son menores de cinco años y menores de diez años a un pilotaje. La opinión se la estoy dando en este momento ya como padre. Y como conocedor del COVID-19 sería una locura para mí como padre enviar a un hijo de las escuelas a recibir una práctica o una atención presencial. Digo porque se está hablando de que son las escuelas bilingües, donde hay una mayor posibilidad de poder brindar a través de diferentes métodos la educación en ellos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Omar Videa.